Quetzalcóatl, deidad azteca, es conocido como la serpiente emplumada, simbolizando dualidad y sabiduría. Además de ser el dios de la cultura y el conocimiento, también está asociado con los vientos y la renovación. Su figura abarca una forma humana benevolente y una serpiente emplumada. Participa en la creación del mundo, sacrificándose para traer la existencia actual. Quetzalcóatl es una figura compleja y reverenciada en la mitología azteca, influyendo en diversas culturas mesoamericanas.